Autoridades del gobierno de Nicaragua informaron a través de medios oficialistas el incremento en los datos de producción de frijol en los últimos años. Por ejemplo, en el 2007 apenas se producían 2.2 millones de quintares de frijol rojo, lo que significaba que no era autosuficiente para satisfacer la demanda interna. En ese contexto, se tuvo que optar a importación del grano rojo para completar el consumo nacional. No obstante, para el ciclo agrícola 2020 se alcanzó una producción de 4.6 millones de quintales de frijoles, es decir, 7.8, superior a los ciclos anteriores, y con ello se ha garantizado no solo el consumo nacional, sino también se ha logrado exportar aproximadamente 80 millones de dólares en el año 2019, y para el 2020 se exportaron 115 millones de dólares, que equivalen a 2.1 millones de quintales de frijoles. Para el actual ciclo de producción que inicia en mayo, el gobierno proyecta un crecimiento de 4.2%, con una producción de 4.8 millones de quintales. En cuanto a la producción de arroz, se ha invertido la proporción del consumo nacional, al 65% cubierto con producción nacional y un 35% de arroz importado. Cabe destacar que Nicaragua tiene reservas de arroz para varios meses para el consumo, ante cualquier evento natural. Durante el ciclo 2020-2021, se registra una cosecha de 5.8 millones de quintales oro, 2% superior a la producción del ciclo anterior, y se espera un crecimiento de 2.4% para el ciclo 2021-2022, significando una producción de 5.94 millones de quintales. Marcos Medina, Noticias 12.